En este mundial gana de volada con Lada. Por cada 50 pesos mensuales de consumo en Lada, participas. Haz tu pronóstico de los partidos que aparecen en tu recibo telefónico. Llama y registra tus datos. Juega en 11 magnos sorteos en los que podrás ganar... ...un Porsche Boxster, Autos Audi A3, televisores y pantallas gigantes Sony Vega. Si aún no estás con nosotros, llama hoy y goza de los beneficios de estar con Lada. La selección de todo México. ¡Gracias!